Buenas tardes, Luisa Rosalena Adriana y queridos amigos, fuerte abrazo. Estoy ubicado en los exteriores de la terminal satelital de Pascuales, kilómetro 14 y medio de la vía Adaule, noroeste de Guayaquil. Esta vía es considerada como una de las más peligrosas en materia de tránsito. En lo que va del presente año, 13 personas han fallecido en siniestros viales. Esta mañana, hace aproximadamente una hora, el pasajero de un bus que descendía de la unidad fue atropellado por otro vehículo segundos después de haberse bajado de la unidad ya mencionada y perdió la vida. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad que al decir de los agentes de tránsito que tomaron procedimiento se trataba de una persona en situación de indigencia. Sin embargo, acá en el lugar mencionan que era un pasajero que era un pasajero de entre 35 a 40 años de edad que fue embestido por un bus urbano cuyo conductor, luego de percatarse de lo que había pasado se dio la fuga a bordo de la misma unidad. En este lugar, justamente en este mismo sitio, a escasos metros del Paso Cebra en el ingreso de buses urbanos de la terminal, hace un mes también falleció una mujer en circunstancias similares. Fue atropellada por un bus urbano, justamente aquí, en este ingreso donde hay una curva y al mismo tiempo un Paso Cebra. La mujer en ese entonces, pues, falleció al igual que el caballero esta mañana luego de ser atropellada por este bus. Quienes trabajan, transitan y viven en este sector solicitan la presencia de agentes de tránsito, al menos en horas pico, ya que califican este ingreso o este Paso Cebra como antitécnico. ¿Por qué? Porque los vehículos, los conductores de buses, al momento de girar hacia la derecha cuando vienen de la vía Daule, para ingresar a la terminal, no se percatan del paso de los transeúntes. Están solicitando que este Paso Cebra sea colocado, pintado más adelante, ya que ahí estamos observando en este momento la maniobra de los buses. Apenas giran a la derecha, se encuentran con el paso de los transeúntes. Otro problema acá que hemos observado es que los conductores de los buses urbanos no están respetando lo que dispone el reglamento, que es estacionarse a la derecha para dejar o recibir pasajeros, sino lo hacen de esta forma, como estamos viendo. Se estacionan en media calle y en este lugar, por momentos, se genera incluso hasta una pugna por parte de los usuarios para ingresar a los buses, considerando la hora pico. Mire, por ejemplo, y el paradero está más adelante, está a escasos 10 metros. Ellos deben de continuar un poco más y arrimarse, colocarse en el carril derecho, sino que tendrán sus razones para quedarse en media calle. ¿Y por qué lo hacen? Más allá de que estén acostumbrados a realizar este tipo de maniobras, es porque no hay presencia de algún agente de tránsito que haga cumplir las leyes. Y los que trabajan en este lugar están solicitando aquello, que por favor se coloque al menos un agente aquí en este paso cebra, que califican como peligroso, ya que está en plena curva, en pleno ingreso, y también otro uniformado acá para que los conductores de los buses respeten el paradero, se estacionen a la derecha y esperen los segundos necesarios para que las personas suban y bajen en este lugar, y no en media calle como hemos presenciado. Hace un mes, una señora falleció tras ser atropellada por un bus. Esta mañana, hace poco, hace una hora, otro caballero también fallece atropellado por un bus. Y el conductor responsable, o al menos involucrado en el siniestro, se dio a la fuga. Existe una cámara de seguridad, aquí por favor ayúdame Alberto, a pocos metros, justamente en este paso peatonal elevado, cuyas imágenes habrían captado, registrado este siniestro vial, y ya los agentes están solicitando los videos para tratar de identificar las placas de este vehículo, y tratar de ubicar al conductor, quien no dudó en darse a la fuga. Aquí está la curva que yo les menciono, aquí está. El bus viene por la vía Daule, y apenas gira hacia la derecha, se encuentra con el paso Cebra. Vamos a ver si el conductor, bueno, al notar nuestra presencia, lo dudo que deje a los pasajeros en media calle. Claro, pero la mayoría sí lo hacen. Es entonces el reporte, queridos televidentes y compañeras en estudio, de lo que está pasando en el kilómetro 14 y medio, exteriores de la terminal de Pascuales. Esto es vía Daule, en el noroeste de Guayaquil. Me despido, buenos días.